Estás aquí Parada sin decirme que estás por mí Y quieres que lo nuestro nunca se acabe Pero no lo dices y ahora estoy aquí Acostado y con mis manos aferrado a ti Pidiéndole al destino que nunca me vaya A separar de ti Porque te amo Tú sabes todo lo que yo sufrí por ti Noches en vera desde que te vi Y ahora estás en mí Y yo pensando en que te extraño Yo sé que... Hiciste tantas cosas cuando estaba él Y no supo apreciarte pues no supo ser lo que tú quieres Y ahora estoy aquí, acostado y con mis manos aferrando a ti Pidiéndole al destino que nunca me vaya a separar de ti Porque te amo, tú sabes todo lo que yo sufrí por ti Noche siempre era desde que te vi, y ahora estás en mí Porque te amo, tú sabes todo lo que yo sufrí por ti Noche siempre era desde que te vi, y ahora estás en mí Te amo, te amo Te amo